Actualízate y reinventate. Seguimos marcando tendencia en el 1040. Estamos contigo en Tu Mundo Mujer. Gracias por compartir este día. Y hoy con nosotros está, obviamente, el maestro Rodrigo Chanampe. Y vamos a platicar de este tema que es una película, La Torre Oscura. Hola. Así es. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buenos días. Buenos días a todos. Sí, vamos a hablar de La Torre Oscura. Es el estreno de la semana, digamos, comercialmente. Es dirigida por un director danés que se llama Nicolás. El apellido es Arcel. Lo más famoso por lo que se le puede conocer es por ser el guionista de esta serie de películas. De la primera película de las chicas, los hombres que no amaban a las mujeres. De esta serie de Millennium. De esta trilogía que se hizo del escritor sueco Stig Larsson. El director no tiene como mucho trayectoria y lo pone en este proyecto de Universal para hacer La Torre Oscura. Que está basada en siete libros de Stephen King. O sea, Stephen King se aventó siete libros sobre este mismo universo, digamos. A partir del 83 se empezó a escribir La Torre Oscura y hasta hace unos pocos años la terminó. Entonces se aguantó como 30 años escribiendo siete libros de Stephen King. Que bueno, es un autor reconocido de Estados Unidos, de terror. Muy un montón de películas se han hecho basadas en su obra. Y bueno, Stephen King siempre ha sido como muy adaptable al universo cinematográfico, ¿no? Sin embargo, esta vez, y bueno, con eso que me habías pedido que habláramos de algo que no es bueno, esta vez... Ya se cumplió. Ya se cumplió. Y esta película falla rotundamente en todos los aspectos. A ver, esta que se llama... La Torre Oscura. La Torre Oscura. Así es, sí, sí. Lo repetimos, La Torre Oscura. Sí, Stephen. Muy mala entonces. Muy mala entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, son buenos actores con los que cuenta. Es una lástima también. Los dos actores principales son Idris Selva y Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, la gente yo creo que lo ubica un poco más. Lo vio en El Lobo de Wall Street. Lo vio en el desahuciado club de Dallas. Que estaba como... Era un sidoso, representaba un sidoso. Bueno, Matthew McConaughey lo hemos visto en diferentes... Antes eran como un galán más de Hollywood, pero fue evolucionando hasta convertirse en un gran actor. En una serie muy importante de HBO, True Detective, ahí despliega un gran rango actoral. O sea, lo vimos también en El Lobo de Wall Street. Sí, en El Lobo de Wall Street. Esa es buena película. Esa es muy buena película. Hay una escena con Leonardo DiCaprio en donde ambos están cantando y se tocan el pecho. Ese es Matthew McConaughey, ¿no? Bueno, más allá de que los actores sean buenos, la película no logra que estos mismos actores den un rango actoral importante porque sus papeles son como muy planos. La película trata, la sinopsis es... Hay una torre oscura que defiende al universo de las fuerzas del mal, como demonios que quieren acechar a nuestro universo y destruirlo. Un pistolero que es el personaje de Idris Elba es el que se encarga de perseguir a Matthew McConaughey, que es el villano de este que quiere destruir casi a toda la humanidad y a todos los universos. Y es un pistolero al estilo oeste que se encarga de perseguirlo a través de este planeta que se llama el planeta medio, la Tierra Media. Y bueno, a través de ahí trata de evitar que él destruya a la humanidad, ¿no? Para destruir a la humanidad y para destruir a todo el universo, el personaje Matthew McConaughey se basa en un poder de niños especiales que a través de la mente de niños especiales puede destruir esta torre oscura que es lo que nos mantiene alejada las fuerzas oscuras del universo, ¿no? A ver, ¿tiene un poder de niños especiales? Sí, o sea, quiere que con niños especiales, con el poder de los niños, digamos, de la Tierra, de otros lados, a través de las mentes de estos niños, quitarles como cierta energía y mandar un rayo para destruir a la torre que sostiene alejados o que mantiene alejados a las fuerzas oscuras de nuestro universo. Digamos que es algo así loco y es como ficción. Sí, es fantasía, fantasía y aventura. Es fantasía en muchas películas también se da, ¿no? Sí, claro. Cuando se fumaron. Exacto, la trama no, o sea, contándola así, la trama no es como argumentalmente muy lógica, ¿no? Ajá. Desde ahí ya falla en lo que presenta la película, o sea, a lo mejor los fans de la saga y los fans de quien lea la torre oscura, al estarme escuchando, sabrán que a lo mejor se sustenta más a lo largo de siete libros esta como... Es mejor los libros. Creo que este caso va a ser de esos que los van a ser mejores los libros, ¿no? Hay casos en la historia del cine como en El Padrino, que la película superó muchísimo lo que es la novela. Pero en este caso creo que está muy lejos, ¿no? Y los fans de la saga yo creo que se van a sentir muy decepcionados de ver esta película, porque también falla en el guión, es un guión muy plano, que no tiene como emotividad, no nos hace sentir como parte de la película, es una película muy fría, muy distante, no nos interesa el personaje heroico que es un niño que quiere escapar de este villano. ¿Y no le dan la importancia? No, yo al estarla viendo me sentí muy alejado de la película, la sentí una película llena de clichés, de diálogos muy sosos, diálogos poco trascendentes, al final la película también, el desenlace también es muy plano, corre muy rápido, a pesar, se nos hace lenta, pero son pocos minutos para desarrollar una trama tan compleja de siete libros. Entonces, se plantea como un posible segunda parte, pero no creo que la taquilla ni los resultados de la crítica le den a Universal como para pensar en hacer una segunda parte. Maestro Rodrigo, tú que eres un crítico del cine, ¿qué observaste en la gente que estaba en la sala? Lo que más, la película tiene toques de humor, en algún momento y la gente como que condescendía con estas bromas y bueno, se reía porque trataba de encontrar algo en la película. Creo que lo que más encuentra la película, lo que más puede funcionar es por algún momento las bromas, ¿no? Pero de ahí en más, creo que la gente se sintió como poco emocionada con la película, ¿no? Es una película que a uno se le hace larga, pero es muy rápida en cuanto a minutos, tiene 90 minutos para desarrollar una trama que es muy amplia. No me dejarás mentir, mucho se manifiesta cuando termina la película, se prenden las luces y la gente se levanta. Hay un sentir entre todos, ¿no? Cuando es una buena y cuando es mala. Sí, más porque tuve la oportunidad de, me invitaron a la premier y generalmente la gente aplaude o tiene alguna reacción cuando es una premier, ¿no? Y cuando es una buena película, pero aquí no, aquí no, la gente estaba como se quería ir rápido y sentía esa, como ya estuve perdiendo. Y callados. Sí, callados, estuve perdiendo hora y media de mi vida. ¿Y no? O sea, y cuando es buena sigues platicando la película, ¿no? Sí, o se espera uno hasta el final y le da la concesión a los créditos incluso. Sí, falla en todo, falla en el guión, falla en las actuaciones, vemos a dos actores desperdiciados, no hay cómo emocionarse ni cómo sentirse con la película unido, tampoco el tema es tan trascendente y profundo, podría serlo, pero no lo lleva a ese plano. Bueno, entonces, no la recomendaría para la gente que vaya a verlo, o sea, creo que si tenemos algo en el, si quiere ver algo la gente de Stephen King o puede quedarse en casa a ver películas como El Resplandor, como este, eso, como La propia Niebla, la Carrie, que son películas, este, de Stephen, basadas en obras de Stephen King, que son mucho mejores, o aprovechar que en Netflix este viernes se estrena La Niebla, una serie basada en una obra de Stephen King también. Karen es fan de Netflix. Ajá, entonces, podemos, se puede aprovechar, si quieren ver algo de Stephen King, mejor empezar a seguir La Niebla. La Niebla. Ajá, que es una niebla que llega al pueblo de Maine, y bueno, dentro de esa niebla hay criaturas y cosas extrañas, y es como la convivencia entre los vecinos de ese lugar. Porque luego hay, hay gustos, ¿no? Para todos, hay quien goza de las películas de comedia, o románticas, o de acción, o de suspenso, o de terror, o de ficción, o de, ¿cuántos géneros? Sí, hay muchísimos géneros, se empieza a venir la temporada de, donde el terror empieza a ganar terreno, porque. Viene octubre. Viene octubre. La Torre Oscura no es terror, es fantasía y es aventuras, La Niebla sí ya es una serie de terror. Oye, Maestro Rodrigo, este, en las redes sociales está muy fuerte, lo de un video que está saliendo, te comentaba en el corte comercial. Ah, ok. De esta película de la muñeca. De Anabel, ajá, Anabel 2. Anabel, Anabel 2, y de una chava que sale del cine y que empieza a hacer cosas raras y que se desmaya en la plaza y que la gente llegue y la, le ayuda. Lo están mostrando, pero como, como muy filmado, como muy grabado, perdón que lo diga, ¿dónde está la naturalidad para hacer que esto es como? Sí, es. Sí, es como, tú decías. Entonces, yo no dudo que pueda pasar eso, o sea, de que una película sí pueda provocar eso en algún espectador, no lo dudo. Y empezó a actuar de manera rara, ¿qué pasó? Pero de ahí a que también el marketing ahora, lo que hace mucho en las películas es llevar ya el marketing al terreno de lo real, ¿no? Entonces es. Ahí está. Ajá. Ahí está la respuesta. Sí. Está actuado. Está actuado, sí, para mí está actuado, pero. Para mí también. Es como impulsar una película y ver, ah, esto es lo que puede provocar, ve a verla, ¿no? Ajá. Entonces. Pues es un llamar la atención. Sí, es alimentar el morbo. Ajá. Pero es jugar con los sentimientos de uno, así nada. Sí, pues es esto que hablábamos un poco con la película del círculo la otra vez. Sí. Crearle o no, crearle a las redes y todo el poder que están teniendo las redes. ¿Verdad? Actualmente. Ay, cómo nos engaña. Ajá. Muchas gracias por compartir. No, de nada. No, de nada. La película que pueden ir a ver así rápido es Verónica, mexicana. Ok. Un thriller. Sí. Así es. Luego la platicamos. Luego la platicamos. Te prometo que la voy a ver. Así es. Ok. Vamos, regresamos con más en Mundo Mujer. Gracias. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Comunícate al treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres. Traducido por Marie Arias ¡Gracias!